Hola, hoy tiempo que tengo la voz muy cascada, pero intento comunicarse. Soy Gloria, soy mujer, soy madre, he parido siete hijos, soy activista de derechos humanos, soy defensora de las mujeres, creo que no hay revolución sin las mujeres, creo que la lucha de las mujeres saharauis, otra que he tenido gusto de conocer, en Chiapas, en China, en muchos sitios, es una lucha por la dignidad. Y no habrá dignidad en el mundo mientras que las mujeres no tengan dignidad. Yo vivía en Canarias, en el momento que todavía era española, y era una ciudad bonita, construida en el pueblo de Andaluz, muy bonita. He vuelto después y es algo increíble, o sea, cómo han colonizado y qué mal colonizados, qué mal detrás que ellos, cómo están viviendo los poquitos saharauis que vivían allí, en unos barrios indecentes, porque así lo tratamos aquí. Y bueno, quiero contar un poquito, las luchas de las mujeres son las que nos pueden llevar adelante. Lo está demostrando a mi mujer, que es sola, mientras que sus maridos estuvieron más metidos en la guerra. Y sola sacaron adelante esa zona, esos niños, el comer, el pedir. Lo he conocido igual en Chiapas, en Guatemala. Son sitios donde las mujeres, hay que decir, ahí están. Ahí están luchando y son las que realmente pueden llegar a hacer la revolución. No digo solas, estoy diciendo con los hombres, pero como estamos ignoradas. Yo tengo como tres niveles en los que me encuentro siempre situada con esto. Un es el Sahara, otro Chiapas, y otro mi barrio. Mi barrio, yo he sido una mujer en la lucha muy antiguo, detrás de muchísimos años. Mi primer acto político fue en el referéndum del 66, no votar. Y fue un acto político porque me enseñaron, porque yo era una mentira burguesa, totalmente tranquita, y me encontré con gente. Sí, yo le cuento que antes de repetir, le cuento con una persona que ni idea por cuánto había sido depurada, había estado atrapada en mi temadura, su padre lo mataba, lo tal, y me conté cuanta historia, la historia que mía le venía contando. Creo que... He sido luchándola sobre todo en educación, maestra, no me digo. He conocido en mi barrio, por la señora. El día de cuarenta años me llaman la señora. He conocido por eso, porque era la señora, fui al instituto, y empecé que era la señora. Por lo cual, para mí fue científica, porque... Qué mejor que estar en un instituto, que no te digan profesor, sino que te digan la señora. Sí, 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 sí. Creo que es mi identidad. He militado en el feminismo, desde los años 65, más o menos. Los 70 ya firmó la primera remanista que no es militar. He militado en el derecho humano, me considero una militar en el derecho humano, y de humanos y humanas. Porque todavía no existió los derechos de los humanos, pero yo se te digo que no es humana. He sido luchada por el aborto, por los derechos, pero por los derechos de todos mismos, por las mujeres, sobre todo por las mujeres cuidadoras. Y por la consideración de que las mujeres que están trabajando en sus casas, nosotros los ciudadanos que trabajan, son trabajadoras en México. Todas las mujeres que se han trabajado en nuestra casa, tenemos una responsabilidad que nos han dado, y que nos han adquirido por el porrojo que se cuidan. He sido sindicalista, he tenido derechos de mujeres, pero, en un momento de fin, mi feminismo me estaba llenando. En más, las discusiones de feminismo y muchos, no, tal y cual. Y yo siempre había estado en el lugar con las mujeres, pero no compartía el pacto, como se lo hace, estando más en la herida del movimiento de mujeres. Y cada vez que aprendía, ella dije, me voy al barrio con mis mujeres. Me fui al barrio porque tenía los conceptos, a ver, después de que estuvimos en Madrid, y aquí había mujeres, mujeres del barrio, mujeres de donde en su casa lo querían, las teóricas, las maravillosas, quedamos juntos, nos removíamos al mundo, y me fui a mi barrio con mis mujeres. Y hasta que los me encontré. Y hasta que lo vi a ellos. Son mujeres que un buen día decidieron, los 80 años, que tenían que salir, que tenían que aprender, que estaban cansadas de estar en la casa. Y se salieron a la calle, a la calle empezaron a trabajar. Formándose y a la calle. Nos llamaban las guerreras, nos llamaban las desocupadas, las desocupadas, las guerreras, pero andas, que ahí estamos. Hemos intentado hacer un tipo de organización distinta, sobre todo y distinta de los hombres. Nosotros, todos los colectivos que quieren entrar, están con nosotros. Estamos en todos los colectivos, es algo flipar, que dejamos que los colectivos, nosotros no entramos a los colectivos, porque pensamos que de ahí sacamos la fuerza de ahí que ahí está. Estamos, bueno, tenemos una serie que, no voy a decir ni palabras de nombre, tenemos una serie que ayer mismo estaba, a una hora el 5M, a otra hora estaba la gente de desempleo, a otra hora estaba con la gente de mujeres, a otra hora estábamos bajo el tiempo. Pues ayer es que además teníamos que pelearnos, por ver la hora que teníamos que decir. Que encontrar un espacio abierto a todos. Y me parece que ese es el mejor de lo que hay que buscar. Un espacio que compartimos con estas mujeres estupendas, que ya en general también sucede. Y la verdad que lo que a mí me ha parecido de esa lucha que las mujeres políticas han tenido, es que somos capaces de hablar incorrecto, que somos capaces de discutir, de hacer una presa de hablar, que somos capaces de mover. Entonces hemos conseguido, aún no hemos así, mientras no vamos, pero hemos conseguido, pues la parte de la gente para las mujeres. Los colegios, los colegios de asimismo, sí consiguieron, porque en el seminario tenía muy poquitos colegios, pero dos colegios, excepto de salud. La sanadera, es un continuo lucha, o sea, hay veces que decimos, no llegamos, aquí tenemos mujeres de ahí, aquí tenemos que llegamos, pero qué alegría, porque se revolucionan. Entonces yo quiero decirte, que lo que más me gusta, es esa revolución que trae las mujeres, que además no va a haber revolución posible sin nosotras, y que hay que tener que seguir adelante, y que cuente con nosotros, porque la nuestra está en respuesta a mí, pero es que se importa que hay, que hay que llevar. Que nosotras, que es una gente que nosotras. ¡Aplausos! ¡Esa es la límite! ¡Y límite con las mujeres! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!